El directorio del Comité Departamental más el directorio del Comité Cívico Juvenil y Femenino hemos resuelto lo siguiente, la resolución indica lo siguiente Artículo primero, en el marco del respeto a nuestro departamento declarar al Ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez persona no grata para la población taligeña El presidente del Comité Cívico, Juan Carlos Ramos informó que el directorio, junto a las instituciones cívicas de la capital determinaron declarar persona no grata al Ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez por no haber asistido a la socialización de los planes de exploración petrolera en la Reserva Biológica de Tarquía, este martes 8 de mayo, en la capital del departamento El dirigente cívico, asimismo, informó que se ha determinado solicitar todos los informes con relación a los planes de exploración y explotación en los diferentes campos petroleros que se piensa desarrollar en la región Artículo segundo, exigimos al Ministro de Hidrocarburos responder a las demandas de la población respecto a los temas planteados en las dos misivas que cursan en su despacho Artículo tercero, exigimos la aprobación de las dos leyes promulgadas el 7 de febrero en la ciudad de Bermejo que permiten la exploración y explotación de hidrocarburos en las áreas de Santelmo Norte y Astillero En caso que el funcionario público no responda a esta petición de informes las instituciones del Comité Cívico convocarán una asamblea la próxima semana y no descartan ir a movilizaciones como un paro movilizado de 24 horas en la región A nosotros ahora ya lo que nos queda no es esta vía de carácter formal sino lo que nos queda ya es la movilización y es el respetar obviamente la demanda del sentimiento de la población tarijeña en las calles y eso lo vamos a hacer en coordinación con las instituciones del departamento Gracias por ver el video